En esta edición de Creative Talks Podcast. Llegó el último podcast del año y hacemos el listado de las películas más importantes que vimos en 2023. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Chicas, como saben, estos últimos episodios de cada año hacemos una colección de las cosas que nos parecieron más relevantes entre películas, series y libros. Aunque libros lo vamos a hacer a inicios de año, hoy vamos a hablar de las mejores películas que marcaron nuestro año. Farona Rocha, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada y además un poco triste porque este es el último episodio de este año. Ojo, de este año, porque cada año nos dicen, entonces ya no va a existir Creative Talks. No, si va a seguir, solo de 2023, este es el último episodio. Hay muchas personas que lo ven en líneas de tiempo distintas y se espantan de que este es el último episodio. Y sí, ciertamente no. Y creo que, Fer, hay que poner en la mesa que vamos a hacer solo mil episodios de Creative Talks Podcast. Solo mil. Ese fue el objetivo inicial de este proyecto. Ya vamos en el 252, que es lo que están escuchando el día de hoy. Es decir, una cuarta parte del camino ha sido recorrido y como cada año hacemos en esta línea de tiempo estas colecciones. Así que disfruten, disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Fer, en esta ocasión, ¿qué te parece si en el listado de las películas que más nos marcaron en el año comenzamos con la más importante o comenzamos de la menos importante? Vale, de la menos importante. Y luego creo que estaría bueno, porque esta vez sí preguntamos en redes sociales y sí nos contestaron, pues saber qué dijeron las personas. ¿Te parece bien? Me encanta, va. Vamos a hacer entonces de lo menos importante a lo más importante. Sí, del 10 al 1. Vale, va. Va, voy a empezar yo. Mi 10 de este año es Viejos o Old, que es una película que no se estrenó este año, es de 2021. Y es de el grandioso M. Night Shyamalan, que bueno, seguramente a quienes son fans o les gusta todo el tema del terror, ubican perfecto quién es, pero para quienes no, pues es un director que justo se ha ido ganando una fama por hacer películas de terror, desde mi perspectiva, muy diferentes a lo que usualmente el terror acude, ¿no? Como estos lugares comunes de los gritos, como que acá es más thriller, más desarrollo de una historia, a veces más crítica social, siento yo. Es un terror que me parece como sofisticado en el tema de cómo lo hace, pero fácil de entender de cara al usuario o al espectador. Es que Fer es completamente difícil de ubicar al director porque es tremendamente difícil de pronunciar su nombre. No, es que es fácil, pero siento que la gente se ha inventado formas de pronunciar. Yo ya vi cómo él se presentó a sí mismo y es Shyamalan. Shyamalan. No sé por qué mucha gente dice Shyamalan, no sé qué, se enreda. Es que lo lees y se lee como Shyamalan. Ajá, pero él mismo lo pronuncia, es Shyamalan. Shyamalan, y pues algunos de ustedes lo ubican porque han visto películas como Glass. A mí me marcó mucho esa película, donde estaba buscando como a un tipo que era tremendamente fragmentado, se rompía los huesos de manera muy, muy simple, tenía una enfermedad que eran huesos de cristal y estaba buscando a su némesis, ¿no? Como la persona que nunca le pasaba nada. Y es una película fascinante. Luego fragmentado, cuando vimos estas, esta actuación brutal donde tiene como ocho, nueve distintas personalidades. Wow, lo plasma increíble. Señales, ¿te acuerdas de la película Señales? Claro. También es de él. Y aquí voy a hacer un combo breaker, porque ciertamente Viejos o All, como tú lo mencionaste, no es nueva. La acabamos de ver en Netflix. Y recuerden que nosotros no vamos como a lo que el algoritmo va diciendo, sino a la hora que lo descubrimos. Y la verdad es que me encantó, Fer. Y quiero hacer un combo breaker. Vamos a hablar de tres películas de él. La primera es Viejos, que es la que está en tu listado. También Viejos está para mí. La puse por ahí como media tabla, como la quinta más importante. Pero este 2023 puedo definir que fue un combo de películas de terror y ficción. Como que mezclaron esos dos géneros en uno. Tremendamente poderoso. O sea, de forma poderosa ya dejaron a los monstruos detrás para irnos a los monstruos reales. Y eso es fascinante. En Viejos, el monstruo real es el tiempo. Es un lugar en donde ocurre, y no quiero echar a perder todo lo que te va a pasar en la película. Pero ocurre un manejo del tiempo distinto a como tú y yo concebimos el tiempo en la vida real. Y ocurre en un espacio puntual donde una de las industrias más macabras de la historia de la humanidad. La industria farmacéutica. Está metida en un experimento donde realmente termina marcándote. Hay frases, Fer, que tú y yo nos miramos. Inmediatamente ocurrió en las conversaciones. Esto sí lo tenemos que decir. Hay un lugar en la película de Viejos donde hay una niña como de 5 años. Ocurre lo que tiene que ocurrir. Y mantiene una conversación con un niño como de 7 años. 6 o 7 años. Y en ese momento está ocurriendo un cambio. ¿Qué cambio? Lo van a descubrir ustedes. Pero la frase tal cual es, describe el momento creativo que está ocurriendo en su cabeza. Y de repente dice la niña de 5 años, es que de repente cambió. De repente yo pensaba en colores vívidos. En colores muy increíbles. Y de repente ahora pienso en colores más opacos. Y de repente tú y yo nos volteamos a ver diciendo, wow, qué manera de describir la madurez. Sí, como más bien, qué manera de describir la pérdida de la inocencia. Para mí fue eso, ¿no? Cuando pasas de la infancia y te comienzas o te conviertes en un adulto. O sea, es una descripción poética, filosófica, que es muy sencilla. O sea, es una frase. De hecho, exactamente lo que dice es, el día de ayer veía colores, pocos colores, pero muy vívidos. Y ahora mismo veo muchos colores, pero muy pálidos. Wow. Y sí, así se siente crecer, ¿no? O sea, es una descripción desde la forma infantil de comprender al mundo, pero al mismo tiempo describirlo, ¿no? Y eso le va a pasar al mundo. Mientras más vas creciendo y vas más madurando, sí, claro que vas viendo más colores, pero ya no son esos colores vívidos. De hecho, en automático me autocritiqué. Fue como de, la última década de mi vida ha sido black el color base. O sea, es muy difícil meterme en unos colores distintos, que no sean negros. Me sentía muy cómodo, pero al mismo tiempo, de repente, contra este contraste de todos los colores o los colores vívidos que los niños juegan, hagan este ejercicio. Vayan a una tienda de ropa, cualquiera que ésta sea, y métanse a donde ven la ropa de adultos y luego inmediatamente vayan a la ropa de niños. Fer y yo hacemos este ejercicio cada vez que vamos y descubrimos que la ropa de niños es muchísimo más emocionante, vibrante, cosas que... Incluso los materiales, ¿no? La mezcla de textiles que hacen. Textiles, los cortes de ropa. O sea, es ropa que digo, coño, ¿por qué no la hacen en adultos, no? Y la razón es porque los adultos se compran un personaje de... Y que se estandariza, ¿no? O sea, como que ser adulto es igual a estandarizarte, o sea... Sí, o sea, tú pues, por ejemplo, ahorita que es en temporada invernal, los maniquís, pues es el típico, hasta parece meme de starter kit, ¿no? O sea, como botas de tal color, leggings en el caso de las chicas, camisa blanca encima un suéter, un abrigo, una bufanda. Un patrón repetitivo, ¿no? Sí, y eso sí me dolió. Claro que me dolió. Y cuando ves viejos, old, que está disponible ahora mismo en Netflix, pues es un viaje que tenemos estas conclusiones tú y yo de verlas, pero a lo mejor las personas sienten otras cosas. Sería increíble que también nos mandaran como reseña de lo que recomendamos, que cómo la viven de su lado. Pero para mí me hizo, o sea, se me hizo un viaje, una crítica al estado actual y cómo vivimos las cosas. Sí, y sobre todo como que pese a que sabemos que nuestro tiempo es limitado, pasamos mucho tiempo desperdiciándolo en un montón de nimiedades, que después con el tiempo ya ni tienen sentido. Sí, es así. Exacto. No queremos decir, pero llega un momento en el filme donde un par de diálogos hace notar lo irrelevante que es una pelea estúpida, ¿no? Y de cuánto tiempo perdemos en esta búsqueda de tener la razón solo porque sí. Además, algo a destacar que Gael García es quien sale en esta película. Él es de hecho uno de los protagonistas y muy bien, muy buen trabajo, ¿no? Las actuaciones de todos fueron sensacionales, les creí todo. Hay una escena de terror, a mí sí, terror brutal. Esta escena de la mujer fracturada. Wow. Tiene un padecimiento, pero ya no contemos más. Vean esta película. Sí, creo que está en tu top 10 ahora mismo. De hecho, la posición 10 para mí está como media tabla, como te había dicho. Pero te había dicho que había un combo. Es que yo tengo, pero bueno, te interrumpo porque está en la 9 el Llaman a la Puerta. Exacto. Que también es de él, ¿no? Exacto. Está cañón que esté en dos películas de un director. Dos del mismo. Llaman a la Puerta, igual. O sea, cuando tienes tu primera aproximación a este filme y ves a un ex luchador de la WWE, te hace dudar un poco. Es como las películas donde está John Cena, La Roca y ahora este hombre. Y no dices, creo que están buscando el Blockbuster solo por el Blockbuster. Pero cuando realmente entras al filme y te dejas llevar por la película. Es una película de ciencia ficción que habla de un cataclismo. Y sinceramente yo de Dave Bautista no esperaba nada en la actuación. Y terminas entendiendo todo. La parte ruda, la parte tierna, la parte de desesperación, de por favor, por favor hagan esto porque sabemos cosas, ¿no? Wow. Es un approaching totalmente nuevo al género de terror. Creo que este manejo de fin de mundo, invasión de hogar, terror, me pareció fantástico. Y creo que nuevamente vemos a Shyamalayan. No, a Shyamalan. Fuck. No termino de pronunciarlo bien. A Shyamalan, hacerlo increíble. Es una narrativa distinta, pero no necesitas de grandes efectos especiales. Necesitas un set que es el mismo todo el fucking tiempo. Y eso lo hace muy bien, ¿no? Tanto en Viejos como en esta es un solo set. O sea, digo, al inicio de la de Viejos sale un hotel y todo, pero la historia se desarrolla en un lugar particular. Y lo mismo pasa con esto. Es una cabaña. Es una cabaña. De repente trae estos movimientos de lo que está pasando en el mundo, pero realmente el 90% es un solo set. Entonces, cuando tienes un solo set, esto se convierte como muy teatral. O sea, dejas a un lado todos los elementos secundarios de efectos especiales y te metes en la situación, el personaje, lo que está ocurriendo realmente, lo que están tratando de decirnos, lo que están tratando de contarnos. Y ambos filmes, Fer, lo hacen de manera gloriosa. A mí me encanta. Este año vimos bastante terror de nueva generación. Y creo que Shyamalan lo hizo fascinante en estos dos filmes. Sí, algo que está interesante es que la forma en la que la gente recibe esas historias no es la mejor. Es decir, si ustedes googlean, no sé, Rotten Tomatoes, porque obviamente ya se descubrió que todas estas calificaciones obviamente se pueden falsear. Pero más allá de eso, como que siempre he visto este fenómeno en que las películas de él, a excepción de Glass, que creo que ha sido la que más reconocida. Porque tiene que ver con el... Que tiene que ver con superhéroes, ¿no? Sí, exacto. Creo que es por eso. Pero adicional a esa, el resto de sus películas como que siempre está súper mal calificada. O sea, digo, es una cosa que a mí me da igual porque nunca me deja llevar por la calificación de la audiencia ni de los críticos ni de nadie. O sea, como que para mí lo chido de cine es que tú tomas tus propias decisiones. O sea, es totalmente irrelevante si le pusieron una estrella o diez. Pero me llama la atención eso, ¿no? Como que siempre estas historias no son tan bien calificadas. Pero en lo personal, pues a mí me gustó mucho. Es que no son historias fáciles, Fer. O sea, perdón, porque piensa en el Star School. El Star School quiere historias fáciles de metabolizar. Estos filmes tocan fibras duras de ti a tal grado que, como siempre lo decimos cuando reseñamos películas que nos importan, te ve reflejado en la situación. O sea, por ejemplo, tú y yo inevitablemente nos vimos reflejados en la situación de la primera película de viejos y nos hizo cuestionar sobre, güey, tú y yo nos vamos a hacer viejos juntos, ¿no? Eso es todo, cabrón. ¿Qué va a pasarnos? ¿Cómo va a ser? Y de repente en el filme ves situaciones donde te están tratando de marcar un camino del cómo va a ser. Y inevitablemente ves eso reflejado en tu vida. A veces para bien, a veces para mal. Y los momentos para mal son momentos críticos. Y las personas, pues como que dicen, oye, yo ya tengo una vida tan fuerte en el mundo real que yo solo quiero llegar más al sillón y que me hagan feliz. Y de repente estos filmes no te hacen felices. Te cuestionan todavía profundidad tu ser. Y eso no está fácil. O sea, no vende. ¿Qué a mí es lo que me gusta de este tipo de historias de terror? Que como tú decías, se meten en los horrores de la propia humanidad, de la psique humana, de cómo responderías a ciertos estímulos, de cómo ponen a prueba tu propia moral y tus valores bajo ciertas situaciones en las que tendrías que tomar ciertas decisiones que te contradicen, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta película, en la de Llaman a la Puerta, por supuesto. O sea, yo lo pienso y por supuesto que sería capaz de hacer lo que pasó en la película si yo viera, por ejemplo, que tú estás en riesgo. Claro. O sea, por supuesto lo haría sin pensarlo. Ahí no me cuestionaría de que si mis valores, la verdad. O sea, ahí saldría mi más profunda oscuridad, ¿no? Y creo que eso está muy cañón. O sea, a mí lo que me gusta de eso es que te pone en esos lugares incómodos, de mucha introspección. Y quizá eso, por eso es como que la gente no le encanta, porque pues ya de por sí el mundo está bien difícil, la vida está bien difícil. Creo que lo que muchas personas buscan en los contenidos es como que te entretengan y ya está ahí, que te olvides de ese mundo difícil. Y al contrario, creo que estas películas como que te meten más en esa complejidad. Sí, totalmente. Eso me lleva, y perdón por saltarme una tuya, pero te decía que era como un combo, a una tercera que está muy ligada a este género de terror y a este tipo de narrativas, aunque ya no es de Mr. Knight, ya no. Esta se llama Dejar el mundo atrás, también está en Netflix. Y son de estas películas que vimos en esta semana. Igual es un terror distinto, muy parecido a Llaman a la puerta, porque inclusive ocurre una situación muy parecida, le llaman a la puerta. Fíjate que esto no está en mi listado y no está por una simple razón. A diferencia de las películas, desde mi perspectiva, por supuesto, todo esto es bajo mi propia perspectiva, pero a diferencia de las películas de Shyamalan, al final, si bien no es como que vivieron felices por siempre, al final hay una resolución, un desenlace. Y siento que esta película, ¿sabes cómo se me hace? Ya sé cómo lo voy a describir. Esta película de Dejar el mundo atrás es para mí el equivalente de la película que hablaba sobre los niños, ¿cómo se llamaba? Sobre cómo se roban a los niños y trata de blancas. Bueno, no trata de blancas, trata de personas con los niños. La que hizo este latinoamericano, muy pro Trump y todo eso. Exacto, ya ni me acuerdo su nombre. Esa película, para mí, esta película, Dejar el mundo atrás, es el equivalente de esa película. Es decir, es súper propagandística. Y a mí ese tipo de películas no me gustan porque no resuelven nada, no te cuestionan. Solamente como que son de esas películas tan sesgadas, tan hechas bajo el privilegio en todo sentido. ¿De quién la produce? Los Obama. ¿De quiénes actúan? O sea, el reparto está brutal. Sí, Julia Roberts. Es como que tengo todo el dinero, tengo la capacidad de tener a todos aquí y solo son de esas películas que ponen en la mesa una agenda. Es decir, yo entiendo que todas las películas y todos los directores tienen una agenda, tienen un sesgo, tienen un pensamiento. Eso me queda claro. Pero creo que hay películas que todavía tienen mucho más enraizado ese objetivo. Y para mí esta película, siendo que lo pareciera que lo que quiere hacernos sentir es que, uno, sospechemos de, no, es que aquí hay 10 mil mensajes escondidos. Desde tan solo el hecho de que te hayas tomado la molestia, de que cuando sale el mapa a Estados Unidos pongas un QR por el simple morbo de que sabes que la gente y todos los conspiranoicos van a tomarse el tiempo de ponerle pausa a ese frame y escanear y que te manda una página, siento que son señuelos demasiado obvios, ¿sabes? Es como Hansel y Gretel. Esta película te fue dejando semillitas para que tú te aloques y caigas en algo que yo llamo el fenómeno de las masas de incertidumbre. Es decir, la propia película siento que es un caballo de Troya para que desconfiemos unos de los otros, para que nos cuestionemos qué está pasando en la película y nos distraigamos de las preguntas realmente correctas. Y por eso es que yo no la metí en mi listado, porque para mí es una película súper maliciosa. Siento que tiene un objetivo de decirnos, miren, la unidad es una mierda y siempre va a ser así y siempre vamos a ver por nuestros propios intereses y no hay nada más que hacer. Y a mí ese tipo de narrativas no me encantan, ¿sabes? No me gustan porque en realidad no aportan nada y solo te sumergen en este pánico masivo y en esta confirmación masiva. Y siento que además es una oda al está bien, está bien ser individualista, está bien ser egoísta, está bien. Como que resalta un montón los valores de esta época, los valores negativos de esta época y por eso no me gusta. Es que tú lo mencionaste bien, el que no te guste no significa que sea relevante. Para mí fue absolutamente relevante, sobre todo por este miedo que pusiste en la mesa, Fer, porque hace que se normalice esta individualidad y basta con ver el mundo, Fer, y ese es el mundo hoy. O sea, primero de dónde viene. Yo antes, cuando estábamos viendo el inicio de la película y sale quiénes son los productores ejecutivos y decía Michelle Obama y decías, ¿qué? Y te das cuenta que cuando rascas, ellos ya tenían un proyecto de productora y este es uno de los primeros proyectos donde participan y ellos deciden participar porque leyeron el libro que se llama Dejar el mundo atrás y lo decidieron llevar a esto. Significa que la narrativa de normalización de la violencia social que hay afuera, por eso da miedo este filme, es así. O sea, están planteando un escenario de qué pasaría si ocurre un blackout. El blackout tú y yo lo hemos platicado en múltiples ediciones, lo hemos llevado al mundo académico, lo hemos llevado... En esta edición de Creative Talks Podcast. Llegó el último podcast del año y hacemos el listado de las películas más importantes que vimos en 2023. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta... Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Como saben, estos últimos episodios de cada año hacemos una colección de las cosas que nos parecieron más relevantes entre películas, series y libros. Aunque libros lo vamos a hacer a inicios de año, hoy vamos a hablar de las mejores películas que marcaron nuestro año. Farona Rocha, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada y además un poco triste porque este es el último episodio de este año. Ojo, de este año, porque cada año nos dicen entonces ya no va a existir Creative Talks. No, si va a seguir solo. De 2023, este es el último episodio. Hay muchas personas que lo ven en líneas de tiempo distintas, ¿no? Y se espantan de que este es el último episodio. Y sí, ciertamente no. Y creo que, Fer, hay que poner en la mesa que vamos a hacer solo mil episodios de Creative Talks Podcast. Solo mil. Ese fue el objetivo inicial de este proyecto. Ya vamos en el 252, que es lo que están escuchando el día de hoy. Es decir, una cuarta parte del camino ha sido recorrido. Y como cada año hacemos en esta línea de tiempo estas colecciones. Así que disfruten, disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Fer, en esta ocasión, ¿qué te parece si en el listado de las películas que más nos marcaron en el año comenzamos con la más importante o comenzamos de la menos importante? Vale, de la menos importante y luego creo que estaría bueno porque esta vez sí preguntamos en redes sociales y sí nos contestaron pues saber qué dijeron las personas. ¿Te parece bien? Me encanta, va. Vamos a hacer entonces de lo menos importante a lo más importante. Sí, del 10 al 1. Vale, va. Va, voy a empezar yo. Mi 10 de este año es Viejos o Old que es una película que no se estrenó este año. Es de 2021 y es de el grandioso M. Night Shyamalan que, bueno, seguramente a quienes son fans o les gusta todo el tema del terror ubican perfecto quién es, pero para quienes no pues es un director que justo se ha ido ganando una fama por hacer películas de terror desde mi perspectiva muy diferentes a lo que usualmente el terror acude, ¿no? Como estos lugares comunes, en los gritos como que acá es más thriller más desarrollo de una historia a veces más crítica social, siento yo es un terror que me parece como sofisticado en el tema de cómo lo hace pero fácil de entender de cara al usuario o al espectador. Es que Fer es completamente difícil de ubicar al director porque es tremendamente difícil de pronunciar su nombre. No, es que es fácil pero siento que la gente se ha inventado formas de pronunciar. Yo ya vi cómo él se presentó a sí mismo y es Shyamalan. Shyamalan. No sé por qué mucha gente dice Shyamalan no sé qué se enreda. Lo lees y se lee como Shyamalan. Ajá, pero él mismo lo pronuncia Shyamalan. Shyamalan. Y pues algunos de ustedes lo ubican porque han visto películas como Glass. A mí me marcó mucho esta película donde estaba buscando como a un tipo que era tremendamente fragmentado se rompía los huesos de manera muy simple tenía una enfermedad que eran huesos de cristal y estaba buscando a su némesis como la persona que nunca le pasaba nada y es una película fascinante luego fragmentado cuando vimos esta actuación brutal donde tiene como 8 o 9 distintas personalidades wow, lo plasma increíble señales ¿te acuerdas de la película señales? También es de él y aquí voy a hacer un combo breaker porque ciertamente viejos o old como tú lo mencionaste no es nueva la acabamos de ver en Netflix y recuerden que nosotros no vamos como a lo que el algoritmo va diciendo sino a la hora que lo descubrimos y la verdad es que me encantó Fer y quiero hacer un combo breaker vamos a hablar de tres películas de él la primera es viejos que es la que está en tu listado también viejos está para mí la puse por ahí como media tabla como la quinta más importante pero este 2023 puedo definir que fue un combo de películas de terror y ficción como que mezclaron esos dos géneros en uno tremendamente poderoso o sea, de forma poderosa ya dejaron a los monstruos detrás para irnos a los monstruos reales y eso es fascinante en viejos el monstruo real es el tiempo es un lugar en donde ocurre y no quiero echar a perder todo lo que te va a pasar en la película pero ocurre un manejo del tiempo distinto a como tú y yo concebimos el tiempo en la vida real y ocurre en un espacio puntual donde una de las industrias más macabras de la historia de la humanidad la industria farmacéutica está metida en un experimento donde o sea, realmente termina marcándote hay frases Fer que tú y yo nos miramos inmediatamente ocurrió en las conversaciones esto sí lo tenemos que decir hay un lugar en la película de viejos donde hay una niña como de 5 años ocurre lo que tiene que ocurrir y mantiene una conversación con un niño como de 7 años 6 o 7 años y en ese momento está ocurriendo un cambio ¿qué cambio? lo van a descubrir ustedes pero la frase tal cual es describe el momento creativo que está ocurriendo en su cabeza y de repente dice la niña de 5 años es que de repente cambió de repente yo pensaba en colores vívidos y colores muy increíbles y de repente ahora pienso en colores más opacos y de repente tú y yo nos volteamos a ver diciendo wow qué manera de describir la madurez sí, como más bien qué manera de describir la pérdida de la inocencia para mí fue eso ¿no? cuando pasas de la infancia y te comienzas o te conviertes en un adulto o sea es una descripción poética filosófica que es muy sencilla o sea es una frase de hecho exactamente lo que dice es el día de ayer veía colores pocos colores pero muy vívidos ajá y ahora mismo veo muchos colores pero muy pálidos wow y sí así se siente crecer ¿no? es una descripción desde la forma infantil de comprender al mundo pero al mismo tiempo describirlo ¿no? y eso le va a pasar al mundo mientras más vas creciendo y vas más madurando sí, claro que vas viendo más colores pero ya no son esos colores vívidos de hecho en automático me autocritiqué fue como de la última década de mi vida ha sido black el color base es muy difícil meterme en unos colores distintos que no sean negros me sentía muy cómodo pero al mismo tiempo de repente contra este contraste de todos los colores o los colores vívidos que los niños juegan hagan este ejercicio vayan a una tienda de ropa cualquiera que ésta sea y métanse a donde ven ropa de adultos y luego inmediatamente vayan a la ropa de niños Fer y yo hacemos este ejercicio cada vez que vamos y descubrimos que la ropa de niños es muchísimo más emocionante vibrante cosas que incluso los materiales la mezcla de textiles que hacen los cortes de ropa o sea es ropa que digo coño porque no la hacen en adultos y la razón es porque los adultos se compran un personaje y que se estandariza o sea como que ser adulto es igual a estandarizarte o sea sí o sea tú pues por ejemplo ahorita que es en temporada invernal los maniquís pues es el típico hasta parece meme de starter kit o sea como botas de tal color leggings en el caso de las chicas camisa blanca encima un suéter un abrigo una bufana un patrón repetitivo sí y eso sí me dolió claro que me dolió y cuando ves viejos old que está disponible ahora mismo en Netflix pues es un viaje que tenemos estas conclusiones tú y yo de verlas pero a lo mejor las personas sienten otras cosas sería increíble que también nos mandaran como reseña de lo que recomendamos que cómo la viven de su lado pero para mí me hizo se me hizo un viaje una crítica al estado actual y cómo vivimos las cosas sí y sobre todo como como que pese a que sabemos que nuestro tiempo es limitado pasamos mucho tiempo desperdiciándolo en un montón de nimiedades que después con el tiempo ya ni tienen sentido sí es así con el exacto no queremos decir pero llega un momento en el filme donde un par de diálogos hacen notar lo irrelevante que es una pelea estúpida ¿no? y de cuánto tiempo perdemos en esta búsqueda de tener la razón solo porque sí además algo a destacar que Gael García es quien sale en esta película él es de hecho uno de los protagonistas y muy bien muy buen trabajo ¿no? las actuaciones de todos fueron sensacionales les creí todo hay una escena de terror a mí sí terror brutal esta escena de la mujer fracturada wow tiene un padecimiento pero ya no contemos más vean esta película sí creo que está en tu top 10 ahora mismo de hecho la posición 10 para mí está como media tabla como te había dicho pero te había dicho que había un combo es que yo tengo pero bueno te interrumpo porque está en la 9 el llaman a la puerta exacto que también es de él ¿no? exacto está cañón que esté en dos películas de un director o sea dos del mismo llaman a la puerta igual o sea cuando tienes tu primera aproximación a este a este filme y ves a un ex luchador de la WWE te hace dudar un poco es como como las películas donde está John Cena a la roca y ahora este hombre ¿no? dices creo que están buscando el blockbuster solo por el blockbuster pero cuando realmente entras al filme y te dejas llevar por la película es una película de ciencia ficción que habla de un cataclismo y sinceramente yo de Dave Bautista no esperaba nada en la actuación y terminas entendiendo todo la parte ruda la parte tierna la parte de desesperación de por favor por favor hagan esto porque sabemos cosas ¿no? wow es un approaching totalmente nuevo al género de terror creo que este manejo de fin de mundo invasión de hogar terror me pareció fantástico y creo que nuevamente vemos a Shyamalayan no Shyamalan fuck no termino de pronunciarlo bien a Shyamalan hacerlo increíble es una narrativa distinta pero no necesitas de grandes efectos especiales necesitas un set que es el mismo todo el fucking tiempo y eso eso lo hace muy bien tanto en viejos como en esta es un solo set o sea digo al inicio de la de viejos sale un hotel y todo pero la historia se desarrolla en un lugar particular y lo mismo pasa con esto es una cabaña es una cabaña de repente trae estos estos movimientos de lo que está pasando en el mundo pero realmente el 90% es un solo set entonces cuando tienes un solo set esto se convierte como muy teatral o sea dejas a un lado todos los elementos secundarios de efectos especiales y te metes en la situación el personaje lo que está ocurriendo realmente lo que están tratando de decirnos lo que están tratando de contarnos y ambos filmes Fer lo hacen de manera gloriosa a mí me encanta este año vimos bastante terror de nueva generación y creo que Shyamalan lo hizo fascinante en estos dos filmes sí algo que está interesante es que la forma en la que la gente recibe esas historias no es la mejor es decir si ustedes googlean no sé Rotten Tomatoes que obviamente estos ya se descubrió que todos estos calificaciones obviamente se pueden falsear pero más allá de eso como que siempre he visto este fenómeno en que las películas de él a excepción de Glass que creo que ha sido la que más reconocida que tiene que ver con superhéroes creo que es por eso pero adicional a esa el resto de sus películas como que siempre está súper mal calificada es una cosa que a mí me da igual porque yo nunca me he dejado llevar por la calificación de la audiencia ni de los críticos ni de nadie o sea como que para mí lo chido de cine es que tú tomas tus propias decisiones o sea es totalmente irrelevante si le pusieron una estrella o diez pero me llama la atención eso como que siempre estas historias no son tan bien calificadas pero en lo personal pues a mí me gustó es que no son historias fáciles Fer o sea perdón porque piensa en el Star School el Star School quiere historias fáciles de metabolizar estos filmes tocan fibras duras de ti a tal grado que como siempre lo decimos cuando reseñamos películas que nos importan te ve reflejado en la situación o sea por ejemplo tú y yo inevitablemente nos vimos reflejados en la situación de la primera película de viejos y nos hizo cuestionar sobre wey tú y yo nos vamos a ser viejos juntos qué va a pasarnos cómo va a ser y de repente en el filme ves situaciones donde te están tratando de marcar un camino del cómo va a ser y inevitablemente ves eso reflejado en tu vida a veces para bien a veces para mal y los momentos para mal son momentos críticos y las personas pues como que dicen oye yo ya tengo una vida tan fuerte en el mundo real que yo solo quiero llegar más al sillón y que me hagan feliz y de repente estos filmes no te hacen felices te cuestionan todavía profundidad tu ser y eso eso no está fácil o sea que a mí lo que me gusta de este de este tipo de historias de terror que como tú decías se meten en los horrores de la propia humanidad de la psique humana de cómo responderías a ciertos estímulos de cómo ponen a prueba tu propia moral y tus valores bajo ciertas situaciones en las que tendrías que tomar ciertas decisiones que te contradicen o sea por ejemplo en esta película en la de llaman a la puerta por supuesto o sea yo lo pienso y por supuesto que sería capaz de hacer lo que pasó en la película si yo viera por ejemplo que tú estás en riesgo claro o sea por supuesto lo haría sin pensarlo ahí no me cuestionaría de que si mis valores la verdad o sea ahí saldría mi más profunda oscuridad y creo que eso está muy cañón o sea a mí lo que me gusta de eso es que que te pone en esos lugares incómodos de mucha introspección y quizá eso por eso es como que la gente no le encanta porque pues ya de por sí el mundo está bien difícil la vida está bien difícil creo que lo que muchas personas buscan en los contenidos es como que te entretengan y ya está y que te olvides de ese mundo difícil y al contrario creo que estas películas como que te meten más en esa complejidad sí totalmente eso me lleva y perdón por saltarme una tuya pero te decía que era como un combo a una tercera que está muy ligada a este género de terror y este tipo de narrativas aunque ya no es de Mr. Knight ya no esta se llama Dejar el mundo atrás también está en Netflix y son de estas películas que vimos en esta semana igual es un terror distinto muy parecido a Llaman a la puerta porque inclusive ocurre una situación muy parecida a Llaman a la puerta fíjate que esto no está en mi listado y no está por una simple razón a diferencia de las películas desde mi perspectiva por supuesto todo esto es bajo mi propia perspectiva pero a diferencia de las películas de Chey Malan al final si bien no es como que vivieron felices por siempre al final hay una resolución un desenlace y siento que esta película ¿sabes cómo se me hace? ya sé cómo lo voy a describir esta película de Dejar el mundo atrás es para mí el equivalente de la película que fue que hablaba sobre los niños ¿cómo se llamaba? sobre cómo se roban a los niños y trata trata de blancas bueno no trata de blancas trata de personas con los niños la que hizo este latinoamericano muy pro pro Trump exacto ya ni me acuerdo su nombre esa película para mí esta película Dejar el mundo atrás es el equivalente de esa película es decir es súper propagandística y a mí ese tipo de películas no me gustan porque no resuelven nada no no te cuestionan solamente como que son de esas películas tan sesgadas tan hechas bajo el privilegio en todo sentido de quién la produce los Obama de quiénes actúan o sea el reparto está brutal Julia Roberts es como que tengo todo el dinero tengo la capacidad de tener a todos aquí y solo son de esas películas que ponen en la mesa una agenda es decir yo entiendo que todas las películas y todos los directores tienen una agenda tienen un sesgo tienen un pensamiento eso me queda claro pero creo que hay películas que todavía tienen mucho más enraizado ese objetivo y para mí esta película siendo que lo pareciera que lo que quiere hacernos sentir es que uno sospechemos de no es que aquí hay 10 mil mensajes escondidos desde tan solo el hecho de que te hayas tomado la molestia de que cuando sale el mapa a Estados Unidos pongas un QR por el simple morbo de que sabes que la gente y todos los conspiranoicos van a tomarse el tiempo de ponerle pausa a ese frame y escanear y que te manda una página siento que son señuelos demasiado obvios sabes es como Hansel y Gretel esta película te fue dejando semillitas para que tú te aloques y caigas en algo que yo llamo el fenómeno de las masas de incertidumbre es decir la propia película siento que es un caballo de Troya para que desconfiemos unos de los otros para que nos cuestionemos que está pasando en la película y nos distraigamos de las preguntas realmente correctas y por eso es que yo no la metí en mi listado porque para mí es una película súper maliciosa siento que tiene un objetivo de decirnos miren la unidad es una mierda y siempre va a ser así y siempre vamos a ver por nuestros propios intereses y no hay nada más que hacer y a mí ese tipo de narrativas no me encanta sabes no me gustan porque en realidad no aportan nada y solo te sumergen en este pánico masivo y en esta confirmación masiva y siento que además es una oda al está bien está bien ser individualista está bien ser egoísta está bien como que resalta un montón los valores de esta época los valores negativos de esta época y por eso no me gusta es que tú lo mencionaste bien el que no te guste no significa que sea relevante para mí fue absolutamente relevante sobre todo por este miedo que pusiste en la mesa Fer porque hace que se normalice esta individualidad y basta comer el mundo Fer y ese es el mundo hoy o sea primero de donde viene yo antes cuando estábamos viendo el inicio de la película y sale quienes son los productores ejecutivos y decía Michelle Obama y decías ¿qué? y te das cuenta que cuando rascas ellos ya tenían un proyecto de productora y este es uno de los primeros proyectos donde participan y ellos deciden participar porque leyeron el libro que se llama Dejar el mundo de atrás y lo decidieron llevar a esto significa que la narrativa de normalización de la violencia social que hay afuera por eso da miedo este filme es así o sea están planteando un escenario de qué pasaría si ocurre un blackout el blackout tú y yo lo hemos platicado en múltiples ediciones lo hemos llevado al mundo académico lo hemos llevado a las conferencias que damos esta posibilidad de qué pasaría si un día todo el sistema como lo conocemos basado en tecnología solo dejara de funcionar y en ese dejar de funcionar detrás de este filme si hay un objetivo si hay un ataque si hay unos hackers involucrados hay luchas hegemónicas de países vengándose del país número uno que durante décadas los oprimió y qué pasaría en un estrato social con privilegios donde el privilegio es enterarte antes que todos eso es una de las de las frases que ocurre dentro del filme Fer todo lo que está planteando es un escenario real no es ni siquiera de ciencia ficción es un escenario que podría ocurrir ahora mismo en este instante creo que eso es lo que más daño hace o sea que tú por ejemplo estés afirmando eso para mí es parte del daño que hace la película es como decir voy a poner ya me acuerdo que se llama la otra película la película se llama el sonido de la libertad y lo mismo podríamos decir es como es que lo que está pasando en la película de sonido de la libertad es lo que puede estar pasando ahorita y es la paranoia en la que entraron todos los papás del mundo diciendo que ahora ya en cualquier lugar y todo mundo quiere robarte a tus hijos ojo no estoy diciendo que no existe el problema no estoy diciendo que no exista un grupo de crimen organizado que esté enfocado en robarse a los niños y sacarle los órganos y traficar con eso pero el que una película haya provocado tal paranoia en la que ahora los padres ya ni siquiera pueden ir al parque con sus hijos eso me preocupa lo mismo está pasando contigo es como no es que la película está retratando algo que está pasando ok pero la película no está evitando que yo cambie mi vida después de ver la película lo que está lo que a mí me parece absolutamente relevante es que está normalizando algo que tú y yo sabemos que está mal y ojo se está normalizando exacto es que para mí la película muestra un píxel pero muestra ese píxel de la realidad que sí sí existe no estoy no estoy negada a eso pero lo muestra como si fuera toda la fotografía no y eso es lo que a mí no me gusta de esas películas pero al lado de la fotografía que muestra son de las personas que tienen privilegio o sea estás viendo el escenario VIP de cómo va a haber alguien en el fin del mundo sí pero eso a ver qué es lo que hace por eso te digo que es una narrativa llena de un montón de sesgos horribles porque lo que hace es que la gente diga claro los ricos deben morir o sea y es yo no estoy a favor de los ricos ni voy a ponerme aquí a defender a ningún rico pero el tema es que sí tienes razón pero ese es un píxel de la gran complejidad que es la realidad es que el otro píxel ya fue narrado por múltiples películas no 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 es que para mí yo no estoy de acuerdo o sea yo no estoy de acuerdo porque lo que esta película está planteando son puras ideas de división a ver voy a ponerte una cosa y cuando viste por ejemplo Mr. Robot que planteaba el mismo escenario que está pasando acá de hecho la relación de Mr. Robot y este film el mismo director sí sí está relacionada habla del cataclismo porque Mr. Robot si te gusta Fer porque Mr. Robot a pesar de que también tiene esta parte de la conspiración de los corporativos hace algo que no hace esta película Mr. Robot siempre te plantea una decisión que tú puedes tomar para cambiar las cosas te da un sentido de agencia y esta película te lo quita porque ¿qué pasa cuando tienes un mundo tecnológico? o sea a mí la foto al final de esta película debería ser la conclusión que yo me llevo y por eso me parece relevante a dónde estamos moviendo al mundo en este momento ahora que la conversación del año que viene se va a convertir hiper tecnología con la llegada de la inteligencia artificial con la llegada de la automatización de todo y las personas nos están cuestionando en qué tipo de plataformas y en quiénes estamos dejando la estructura básica de la sociedad lo que pone esta película es el fin de esa sociedad o al menos el nacimiento de una nueva pero que puedes poner a un país hegemónico en riesgo de rodillas tecnológicamente desconectándolos eso es una hipótesis Fer que ya no es de futuro es de presente y ojo vamos a un escenario donde vamos a estar más condicionados por la tecnología eso me queda claro y eso está bien eso es lo relevante de este filme sí pero el problema es que tú lo estás viendo así tú dices lo relevante es que puede haber un blackout ok pero para mí lo relevante de la película no es eso porque el discurso no se carga sino el cómo reacciona el ser humano ante esa situación en donde pareciera que no tiene sentido de agencia por eso te digo esta película hace muy mal en eso te quita el sentido de agencia en el de mira solo hay dos mundos este o este y te jodiste porque tú estás en este y no es realidad se llama sobrevivencia y pasa en los juegos del hambre igual una película que acaba de ser estrenada que fue como la precuela plantea el mismo escenario es mira cómo la humanidad se desvanece en cuanto tienen que sobrevivir si yo a ver insisto entiendo las tensiones entiendo las fricciones que se dan en todas las historias que hablan de un escenario posapocalíptico eso lo entiendo perfecto pero todas esas películas siempre te ofrecen un desenlace en el que al final del día tú puedes tomar una decisión porque así es la realidad o sea lo que quiero llegar es que la película no es la realidad porque tú en la vida real en esta vida si podría o sea tú puedes tomar hoy acciones en el presente para evitar ese catástrofe y la película lo que te está mostrando es ah pues no ya te chingaste no hay opciones ya te chingaste pero es que esa película la película no tiene que instruirte a eso Fer no ese es un tema que tú como espectador pero a ver si no tiene que instruirte pero es lo mismo que ha pasado con el cine con este tipo de películas sesgadas en toda la vida por eso dije es propagandística es propaganda y a mí no me gustan las películas que son propaganda porque básicamente lo que hacen es que las personas confirmen y piensen ah sí entonces no tengo opciones entonces puedo seguir haciendo mi vida como hasta ahora entonces voy a seguir consumiendo entonces voy a seguir haciendo las cosas que hago pero eso no es responsabilidad del director no y yo no estoy responsable pero si es responsabilidad de quien lo produce o sea a eso voy eso es donde yo subrayo yo no estoy diciendo que que el director está bien o está mal o sea al final si tomo el proyecto si tú fueras los obama si tú fueras los obama ¿por qué lo hiciste? ¿por qué le metiste dinero a esto? pues porque quiero estar en una agenda propagandística por eso la agenda propagandística es oigan estamos en una nación así de frágil sí y pero yo no estoy a ver es que no me sigue sin entender el tema que yo no estoy diciendo que la fragilidad no sea real la fragilidad es real y la han abordado un montón de autores yo no estoy diciendo que eso no es real ya está lo que para mí no es real porque en la vida real no es real es que no haya opciones cuando te cae una bomba ¿qué opción tienes? piensa en Nagasaki es que justo a eso voy no es cuando te caiga la bomba es ¿qué cosas desde hoy puedes hacer o diseñar en tu vida para poder evitar eso? ese es el objetivo de la ficción llevarnos a un escenario pero no el objetivo de esta película es propagandística eso provocó en mí es decir en mí sí lo logró a grado que te dije que no te haya gustado significa que no es relevante para mí es relevante porque te lleva a un escenario ya no de 20, 30, 40, 50 años de mañana en donde este escenario puede ser mañana y si sabes que puede ser mañana es decir ya lo tienes en la frente ¿qué puedes hacer hoy como ser humano para pre-reaccionar pre-prepararte? y aquí te llevo a un mensaje es cuando tú escaneaste porque tú escaneaste fuiste al sitio web te diste cuenta que las teorías es que en ese lugar están todos los preppers que pudieron y tuvieron el acceso a prepararse a un escenario tal cual aquí en México el fin de semana pasado estábamos frente al segundo monolito más importante del mundo y justamente una de las conversaciones que nos dijeron es mira observa si es el lado de la colina y sí había módulos donde ya había como una comunidad de personas que habían pagado más de 10 millones de dólares por estar ahí y por tener subterráneos porque ese lugar es perfecto para tener un resguardo un búnker y ellos construyeron ya una mini ciudad subterránea en ese lugar y tú y yo platicábamos de wow que locura y de repente vimos la película o sea lo que está dejándonos ver es que en este momento los datos que hay la información que tiene es estamos así de cerca así de frágil a un fenómeno global sin el COVID no nos dio ninguna lección este fenómeno global de caída de sistema puede darnos una lección brutal esta película anticipa ese momento que está a la vuelta de la esquina y sí no te da opciones no está qué opción va a tener alguien frente a la caída de un sistema Fer que hoy insisto en la realidad sí hay opciones y por ejemplo lo que yo he estado diciendo en mi newsletter y en todas partes sobre la inteligencia artificial y el uso de la misma es no te enajenes con eso balancea tu vida es decir hoy estamos en opciones en opciones que todavía podemos tomar en decisiones que todavía podemos ejecutar y para mí esta película insisto igual por eso no hablamos del sonido de la libertad son películas que si bien te muestran una realidad que ojo sí existe y que sí es posible y que es muy plausible no hacen más que abusar de esas posibilidades para encasillar a las personas en un miedo paralizador y no te parece que la opción es este tipo de contenido que hablamos o sea la película no tenía que darte opciones que opción te iba a dar no me entiendes mira a ver voy a poner nada más uno final para ver si con esto logro hacer que entiendas mi punto o sea no quiero hacerte cambiar de opinión simplemente estoy haciendo que visibilices mi punto y mi punto es tu punto ya lo vi ya lo entendí pero no es una labor que la película tenía que llevarnos y yo no estoy diciendo que la película tenga que hacer eso lo que sí es una labor pero así mismo la película para mí la película es un lavado de cerebro no es un lavado de cerebro que la gente está a favor y que la gente que le gusta es como sí sí es cierto a mí me gusta yo no estoy de acuerdo o sea a mí lo que me deja como lección es estamos a la vuelta de un fenómeno esto no es ciencia ficción esto es realidad es que no es ciencia ficción la película para empezar Fer está planteando un escenario donde la tecnología nos lleva a un escenario por apocalíptico pero eso no es ciencia ficción o sea es que ahí entonces ya tendríamos que entrar no es una película de ciencia ficción no te está llevando a 10 años hacia adelante no por eso no es ciencia ficción te está llevando mañana por eso no es ciencia ficción bueno vale te estamos mostrando un escenario de ficción donde como la ciencia como dice Fer la tecnología no tiene nada que ver con la ciencia ok aquí la tecnología sí tiene que ver y te está llevando a un escenario donde un país dependiente como sistema de esto se puede ir y se puede poner de rodillas tú que lo ves puedes sentir terror que es la razón por la cual lo puse en esta trilogía puedes sentir terror de estar viendo esta realidad y lo único que te queda como ser humano es preguntarte que puede evitarla pero el que puede evitarla no es una chamba que tiene que hacer la película es una chamba que tienes que hacer tú como espectador si tú como espectador solo dices uy es inevitable pues vale es una forma de reaccionar así reacciona al status quo pero si tú te sientas y la ves y dices fuck sentí terror ahora sí qué pregunta te puedes hacer para evitarlo qué cosa puedes hacer para salvarte esas preguntas son las que van en la profundidad después de ver esta película y por eso me parece relevante estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ok como nos saltamos la mía la número 8 por hablar de esta trilogía o de esta triada de películas voy a decir mi 8 y mi 8 es una película súper linda que la verdad me encantó porque pues es la fantasía con la que crecimos muchos de nosotros sobre todo si te gustaban los videojuegos y estoy hablando de Super Mario Bros es una película que me recordó como la infancia como que me hizo sentir de ay sí y las cosas que hacía Mario Bros y que si bien es una historia que ya conocemos o sea ya sabíamos antes de ir al cine de qué se iba a tratar la historia al final del día creo que lo logran muy bien es una de las pocas películas que dio este salto y a diferencia de Sonic u otras que la neta les fue muy mal unas que hasta las tuvieron que rehacer con esta película no pasa eso siento que conserva muy bien la fantasía de lo que significa el videojuego y como los superpoderes y como también la emancipación y la independencia que tiene Peach como princesa y que ya no necesita que nadie la salve porque pues ella tiene sus propios poderes o sea creo que el giro que le dieron a los personajes manteniendo su esencia pero adaptándolos a una narrativa moderna en un mundo de 2023 me pareció brutal y todos los efectos especiales y sabes que me encantó en la parte donde hacían la carrera la carrera como final de la película todo o sea te recuerda cuando eras niño yo no sé ustedes pero yo me imaginaba eso o sea era como una super aventura no sé como que como que todo lo que pasa es claro y cuando le apretabas al control tal poder y salía tal cosa todo eso era ver un Mario Kart en vivo fue genial me encantó además creo que uno de los momentos más icónicos es cuando Bowser canta la de Piches creo que todos todos en algún momento la cantamos o sea y hacíamos esta voz jazz grave enamorada de Bowser o sea vimos al villano ¿no? en su aspecto más melancólico amoroso enamorado obsesivo eso es un mal es un amor nocivo pero siente amor al final del día él lo único que quiere es enamorar a Piches y esa canción es desesperante o sea desesperante un amor desesperado está gritándonos por favor hazme casa Piches lo hace de manera brutal yo la vi tengo que confesar como unas cinco veces después de que tú y yo la vimos porque en el avión estaba la película y la vi y la vi la vi la vi sin audio la vi con audio la vi con o sea la vi en todas las posibilidades y sí me encanta yo no la metí en este listado porque sabía que iba a estar de tu lado porque creo que la foto de lo que pasa con Super Mario es que vimos un año plagado de un fenómeno llamado Brand Movies donde puedes acomodar por ejemplo lo que pasó con Mattel y Barbie hay Brand Movies también vimos Tetris en la categoría de videojuegos también estuvo buena o sea Tetris toda la historia que nos enseñó Apple TV de cómo se desarrolla el juego Tetris quien lo programa la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia como inclusive los departamentos de inteligencia de cada país estaban involucrados en la propiedad intelectual de lo que se estaba haciendo con Tetris me parece algo que tú como jugador videojugador no tenías ni idea y te lo pone como escenario y también vimos Gran Turismo o sea creo que si bien no está en el top 10 pero lo pongo como dentro del fenómeno una vez más los videojuegos mostrándonos el potencial que como industria tienen es decir el doble de tamaño de Hollywood y casi el triple estamos llegando a 2.7 veces lo que Hollywood produce y ves como un juego que era de Playstation Gran Turismo de coches y carreras de repente se puede convertir en un deporte oficial donde el crossline entre el videojugador de control al piloto de coche en tiempo real real o sea el coche real como humanamente real la línea es cero y este juego nos habla de ese proyecto que hubo del equipo de Nissan para tratar de crear a un jugador que nace de los videojuegos llevarlo a la carrera profesional del mundo real de carreras rompiendo esa división entre que es virtual que es real esa película me gusta por lo que pone tecnológicamente de cómo puede un deportista de alto rendimiento venir de un mundo virtual para convertirse en un deportista físico creo que ese fenómeno de los brand movies y lo que vimos como fenómeno de los videojuegos me pareció brutal en este año estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black bueno como tú ya mencionaste a Tetris y Gran Turismo me toca de nuevo a mí y la que está en mi top 7 o en el número 7 es Spider-Man a través del Spider-Verse ¿no? y de nueva cuenta desde que vimos la primera animada fue una locura ¿no? ahora aquí después de enterarme de todos los maltratos que ha sufrido el equipo y todo eso la neta sí me desilusiona un montón porque digo güey es un gran trabajo es un trabajo exquisito es que no puedo con la cantidad de variables que hay dentro de la película y dentro como que sus propios Spider-Verse dentro de la propia película que son maravillosos es una película que tienes que ver y rever porque hay tantos detalles y tantos estímulos visuales que entiendo corresponden a esta era ¿no? pero más allá de eso a mí lo que me gusta mucho y por lo cual la valoro más allá de la historia porque a mí ojo aquí vale la pena mencionar que Spider-Man no es ni de cerca mi superhéroe favorito pero me gusta mucho como como esta posibilidad o sea siento que Barbie es todo lo que tú quieres ser y Spider-Man es lo mismo es como el equivalente de Barbie pero en una versión más masculina ¿no? porque hay un montón de posibilidades de ser Spider-Man y todas ellas tienen una interrelación en la historia y eso me parece muy lindo o sea que haya un Spider-Man que es un puerco otro que es un basqueado no sé o sea como que todas las posibilidades de Spider-Man me gusta muchísimo y también me gusta porque aprecio mucho el trabajo de animación creo que estamos viviendo un auge super cañón de las historias animadas tanto en series como en películas como en cortometrajes o sea yo cada vez veo más esta cultura de animación que se está haciendo cada vez más sofisticada y que al ser animación pues las posibilidades son infinitas ¿no? no hay límites del espacio-tiempo que ofrece el mundo físico real y creo que eso es algo que la animación ha sabido explotar muy bien en los últimos años por eso sí me dio un poco de coraje como enterarme de que no les estaban pagando tiempo de que pues obviamente los super quemaron porque había una fecha de entrega que casi era imposible bajo esa el lente y esa excepción de que pues detrás de esa película a saber que hay personas en un estado de empleo a lo mejor no dignificado y todo eso pues aún así no puedo dejar de valorar y apreciar la obra como un producto final que está increíble coincido contigo creo que estas dos películas de Spider-Man son el escenario icónico de cuando alguien nos pregunta cómo lucía la animación en el 2020 ¿no? porque por ejemplo dos décadas antes cuando te preguntaban cómo luce la animación inevitablemente se te viene Pixar o DreamWorks es como son los dos estudios que pusieron un estilo y pusieron la tecnología disponible para lograr eso y de repente dos décadas después tienes esta obra de arte o sea me parece una película lo mismo que hice con Mario Bros en cuanto terminaba Mario Bros ponía de otra vez Spider-Man la vi cinco veces al menos y esa posibilidad de irme a todos los ángulos la vi con audio sin audio la vi con muchas variables sí me parece una joya absoluta yo también la pongo en ese mismo nivel Fer fue relevante por lo artístico que tiene cada cuadro cada frame y es que la mezcla de técnicas que hay ahí o sea es brutal es brutal porque como tú dices es como el epítome de la tecnología disponible en este momento el poder computacional que hay en este momento pero combinado con el talento que hay en este momento entonces como que tiene todos los elementos de o sea que si en el futuro en no sé 200, 300 años alguien ve esto posiblemente pueda comprender qué es lo que estaba pasando en todo sentido es que todos los estilos están ahí todos y cada uno hay animación blanco y negro animación old school animación hasta en plastilina animación o sea y de repente te das cuenta cuando ves cuadro por cuadro y ves cada uno de los personajes porque también cada personaje cuando estás en el multiverso está animado de acuerdo a su tiempo claro hay unos que son muy nítidos los pixelados entonces de repente traes a 400 Spiderman persiguiendo a un Spiderman entonces cada uno de esos 400 tiene su propia vida dentro de ese metaverso y se ve luce y actúa como el el universo que representa ¿sabes? y eso ponerlo en el filme wow debió haber ser yo me imagino las discusiones yo también estoy contigo me siento desolucionado al saber todo lo que ocurrió humanamente dentro del filme o sea todos los animadores llevados a términos de burnout y explotados para poder lograrlo o sea yo no estoy a favor de que de que los humanos lleguen a ese nivel la explotación el resultado final es impresionante el costo no estoy de acuerdo sin embargo si hay que ponerle como un de pie una ovación de pie a este filme porque nos llevó a la síntesis narrativa a la síntesis visual al ritmo y a la cadencia que requiere cada personaje para contar algo que en papel suena brutalmente complejo o sea imagínate llevar esto con guiones a Sony para hablar del proyecto ¿no? y convertirlo en esta majestuosidad visual más sonora más narrativa wow o sea de pie creo que es la mejor película de animación que he visto jamás es brutal de pie este Spiderman estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black eso me lleva a mis seis Fer y mis seis está muy ligada a lo que acabo de decir con lo de Spiderman los Fableman yo soy súper súper fan del trabajo de Steven Spielberg y esta película que te lleva mucho a dónde estaba la cabeza de Steven Spielberg cómo creció Steven Spielberg cómo fue desarrollando su estilo a través de esta historia wow o sea es un tema íntimo es un tema casi histórico de la historia del cine ¿no? de cómo es que realmente importa cuando tú estás contando una historia y logras entender el impacto tecnológico que hay en el desarrollo inclusive de cada salto que el cine ha tenido en el camino wow es una historia muy individual muy íntima para los seguidores de Steven Spielberg cosa que yo sí soy y creo que los Fableman nos llevan a escenarios interesantes y a una lección de cine que todo mundo aprendió que era identificar el horizonte y algo que quiero rescatar John a diferencia de ti que yo no tengo o sea yo no soy no es que no sea fan de Steven Spielberg pero creo que tú eres más fan que yo de él mucho más pero algo que a mí me encantó es la actuación de Michelle Williams que wow o sea wow o sea como que a mí eso sí me llegó eso sí me llegó no está la película en mi top 10 pero qué bueno que la traes porque el trabajo que ella hizo y de cómo una mujer pues atravesaba este momento en el que quería otra vida pero estaba en una vida y dar ese brinco y cómo iba a ser juzgada y cómo que estaba muy cañón ver de cerca cómo se vive esa forma o ese momento y esa crisis en la que en la que quieres estar en otra vida o hacer otra cosa de tu vida pero pareciera que ya te sometiste a una y entonces no te queda más que aceptarlo me parecía brutal cómo vivió este romance escondidas con el otro chico o sea como que te mostraba el otro lado del enamoramiento en donde en realidad no estás con la persona con la que quisieras estar y lo doloroso que eso es para todos me gustó muchísimo su actuación y me gustó además cómo se iba desarrollando conforme iban hablando de la historia del cine como que era una historia paralela estás conectado a Creative Talks con Fernanda Rocha y John Black bueno la mía la sexta está la ballena brutal hablamos de ella en su momento platicamos de esto en su momento lo que me gustó de esta historia pues de nueva cuenta es cómo nos muestra las complicaciones del ser humano de qué significa vivir con cierto padecimiento pero más allá de eso que era lo evidente el entramado de la complejidad humana o sea de las decisiones que tomas a lo largo de tu vida y cómo esas decisiones se vuelven cruciales para el futuro de tu propia vida y de cómo aunque a veces tratas de enmendar y de tomar las riendas de esas decisiones pues ya están hechas y hay cosas que ya no se pueden pegar ¿no? o sea para mí la ballena habla de esas cosas que ya por más pegamento que les pongas ya no vuelven a ser las mismas ya hay suficiente daño suficiente fricción y todo se transforma y sumado a la complejidad de este tema de la obesidad mórbida en este caso ¿no? pero para mí eso no fue lo más importante sino la relación con su hija la relación con su la mamá de su hija la relación con su amiga que cuidaba de él el cómo siempre los cuidados quedan a cargo de una mujer o sea como muchas pequeñas historias o pequeños entramados que van haciendo de esta película una película tan sensible ¿no? como que es una película que te toca un montón de fibras que no puedes salir ileso de verla o sea hay algo o te duele o te identificas o dices madre ¿qué está pasando? es una película con mucha carga de emociones muy fuerte y pues la actuación y todo brutal ¿son este el tipo de películas que más y de hecho todo el año me hicieron pensar profundamente en la importancia de las emociones humanas creo que todo lo que hacemos como mundo no sé de datos Fer y la ciencia basada en datos siempre deja la emoción humana al último y lo vemos en nuestra disciplina de innovación o de marketing o de diseño vemos más comportamientos que se pueden metricar pero no entendemos la razón de ese comportamiento realmente y todo está ligado a emociones y las emociones es algo que no ha sido explorado profundamente la conocemos de manera superficial y tú y yo en nuestras vidas todas las decisiones que tomamos son con base en emociones y luego racionalizamos esas decisiones lo que nos enseña en la ballena es justo a dónde nos llevan esas emociones no trabajadas de un ser humano esos momentos donde necesitabas parar e introspeccionar y decir ok ¿a dónde me va a llevar esto y pararlo o fortificar las cosas que sí estaban bien y de repente en la actuación de cómo este hombre era en su día a día yo me había reflejado con cosas que hago en la práctica hoy ¿no? el hecho de sentarme y comer para sentir placer inmediato por una culpa que no quiero enfrentar o resolver ese escape que estoy teniendo emocionalmente es lo que está pasándonos como generación humana hoy estamos escapando en las redes sociales estamos comiéndonos no solamente hablo de golosinas o alimento per se sino también contenido todo lo que te estás tragando chatarra que termina destrozando a ese ser humano y llevándole a un punto donde su única subsistencia es que lo único que siente él que hace bien es dar clases ¿no? y se siente cómodo porque en las clases son online y la pantalla la tiene apagada por lo tanto él puede ser él pero él en su reflejo físico no es algo que se siente orgulloso todas esas preguntas me fueron formuladas a lo largo de la película y fue fue incómodo para mí fue como no no quiero que me pase esta cosa no la tengo que discutir ahora ¿no? o sea como que aprendí a no dejarlo en la agenda sino las cosas realmente importantes se discuten ahorita y esa película me cuestiona ¿no? que fue el máximo aporte que me dio para mí no es de las mejores del año si la actuación me parece brutal y el esfuerzo físico que él hizo la transformación que requirió más los efectos que hubo sobre él fueron muy cuestionables también y muy reconocibles pero si dejan un cuestionamiento humano sobre los monstruos que nos estamos convirtiendo sin necesidad de tener esa obesidad mórbida sino tú y yo ¿qué estamos cargando? ¿qué obesidad emocional estamos cargando encima? sí es que justo tocas un punto importante para mí el tema de la obesidad por eso decía no fue lo más importante porque no era la enfermedad sino la metáfora que representa la acumulación de algo hay personas que como tú dices lo hacen a través de la comida pero hay otras en esta edición de Creative Talks Podcast llegó el último podcast del año y hacemos el listado de las películas más importantes que vimos en 2023 disfruta esta edición de Creative Talks Podcast Black Creative Intelligence presenta bienvenidos a Creative Talks Podcast como saben estos últimos episodios de cada año hacemos una colección de las cosas que nos parecieron más relevantes entre películas series y libros aunque libros lo vamos a hacer a inicios de año hoy vamos a hablar de las mejores películas que marcaron nuestro año Farona Rocha ¿cómo estás? estoy muy emocionada y además un poco triste porque este es el último episodio de este año ojo de este año porque cada año nos dicen entonces ya no va a existir Creative Talks no, si va a seguir solo de 2023 este es el último episodio hay muchas personas que lo ven en líneas de tiempo distintas y se espantan de que este es el último episodio y si ciertamente no y creo que Fer hay que poner en la mesa que vamos a hacer solo mil episodios de Creative Talks Podcast solo mil ese fue el objetivo inicial de este proyecto ya vamos en el 252 que es lo que están escuchando el día de hoy es decir una cuarta parte del camino ha sido recorrido y como cada año hacemos en esta línea de tiempo estas colecciones así que disfruten disfruten esta edición de Creative Talks Podcast estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast creatividad innovación diseño negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Black Bot Black School y Black Bull Creative Talks Podcast Fer en esta ocasión que te parece si en el listado de las películas que más nos marcaron en el año comenzamos con la más importante o comenzamos de la menos importante vale de la menos importante y luego creo que estaría bueno porque esta vez si preguntamos en redes sociales y si nos contestaron pues saber qué dijeron las personas ¿te parece bien? me encanta va vamos a hacer entonces de lo menos importante a lo más importante sí del 10 al 1 vale va va voy a empezar yo mi 10 de este año es viejos o old que es una película que no se estrenó este año es de 2021 y es de el grandioso M. Night Shyamalan que bueno seguramente a quienes son fans o les gusta todo el tema del terror ubican perfecto quién es pero para quienes no pues es un director que justo se ha ido ganando una fama por hacer películas de terror desde mi perspectiva muy diferentes a lo que usualmente el terror acude ¿no? como estos lugares comunes de los gritos como que acá es más thriller más desarrollo de una historia a veces más crítica social siento yo es un terror que me parece como sofisticado en el tema de cómo lo hace pero fácil de entender de cara al usuario o al espectador es que Fer es completamente difícil de ubicar al director porque es tremendamente difícil de pronunciar su nombre no es que es fácil pero siento que la gente se ha inventado formas de pronunciar yo ya vi como él se presentó a sí mismo y es Shyamalan no sé por qué mucha gente dice Shyamalan no sé qué se enreda lo lees y se lee como Shyamalan pero él mismo lo pronuncia Shyamalan y pues algunos de ustedes lo ubican porque han visto películas como Glass a mí me marcó mucho esa película donde estaba buscando como a un tipo que era tremendamente fragmentado se rompía los huesos de manera muy simple tenía una enfermedad que eran huesos de cristal y estaba buscando a su némesis como la persona que nunca le pasaba nada y es una película fascinante luego fragmentado cuando vimos esta actuación brutal donde tiene como ocho o nueve distintas personalidades wow lo plasma increíble señales ¿te acuerdas de la película señales? también es de él y aquí voy a hacer un combo breaker porque ciertamente viejos Wall como tú lo mencionaste no es nueva la acabamos de ver en Netflix y recuerden que nosotros no vamos como a lo que el algoritmo va diciendo sino a la hora que lo descubrimos y la verdad es que me encantó Fer y quiero hacer un combo breaker vamos a hablar de tres películas de él la primera es viejos que está en tu listado también viejos está para mí la puse por ahí como media tabla como la quinta más importante pero este 2023 puedo definir que fue un combo de películas de terror y ficción como que mezclaron esos dos géneros en uno tremendamente poderoso o sea de forma poderosa ya dejaron a los monstruos detrás para irnos a los monstruos reales y eso es fascinante en viejos el monstruo real es el tiempo es un lugar en donde ocurre y no quiero echar a perder todo lo que te va a pasar en la película pero ocurre un manejo del tiempo distinto a como tú y yo concebimos el tiempo en la vida real y ocurre en un espacio puntual donde una de las industrias más macabras de la historia de la humanidad la industria farmacéutica está metida en un experimento donde o sea realmente termina marcándote hay frases Fer que tú y yo nos miramos inmediatamente ocurrió en las conversaciones esto si lo tenemos que decir hay un lugar en la película de viejos donde hay una niña como de 5 años ocurre lo que tiene que ocurrir y mantiene una conversación con un niño como de 7 años 6 o 7 años y en ese momento está ocurriendo un cambio que cambio lo van a descubrir ustedes pero la frase tal cual describe el momento creativo que está ocurriendo en su cabeza y de repente dice la niña de 5 años es que de repente cambió de repente yo pensaba en colores vívidos y colores muy increíbles y de repente ahora pienso en colores más opacos y de repente tú y yo nos volteamos a ver diciendo wow qué manera de describir la madurez sí como más bien qué manera de describir la pérdida de la inocencia para mí fue eso cuando pasas de la infancia y te comienzas o te conviertes en un adulto es una descripción poética filosófica que es muy sencilla es una frase de hecho exactamente lo que dice es el día de ayer veía colores pocos colores pero muy vívidos y ahora mismo veo muchos colores pero muy pálidos wow y sí así se siente crecer es una descripción desde la forma infantil de comprender al mundo por el mismo tiempo de escribirlo y eso le va a pasar al mundo mientras más vas creciendo y vas más madurando sí claro que vas viendo más colores pero ya no son esos colores vívidos de hecho en automático me autocritiqué fue como de la última década de mi vida ha sido black el color base o sea es muy difícil meterme en unos colores distintos que no sean negros me sentía muy cómodo pero al mismo tiempo de repente contra este contraste de todos los colores o los colores vívidos que los niños juegan hagan este ejercicio vayan a una tienda de ropa cualquiera que esta sea y métanse a donde ven la ropa de adultos y luego inmediatamente vayan a la ropa de niños Fer y yo hacemos este ejercicio cada vez que vamos y descubrimos que la ropa de niños es muchísimo más emocionante vibrante cosas que incluso los materiales la mezcla de textiles que hacen los cortes de ropa o sea es ropa que digo coño porque no la hacen en adultos y la razón es porque los adultos se compran un personaje y que se estandariza como que ser adulto es igual a estandarizarte o sea sí o sea tú pues por ejemplo ahorita que es en temporada invernal los maniquís pues es el típico hasta parece meme de starter kit o sea como botas de tal color leggings en el caso de las chicas camisa blanca encima un suéter un abrigo una bufana un patrón repetitivo sí y eso sí me dolió claro que me dolió y cuando ves viejos old que está disponible ahora mismo en Netflix pues es un viaje que tenemos estas conclusiones tú y yo de verlas pero a lo mejor las personas sienten otras cosas sería increíble que también nos mandaran como reseña de lo que recomendamos que cómo la viven de su lado pero para mí me hizo o sea se me hizo un viaje una crítica al estado actual y cómo vivimos las cosas sí y sobre todo como como que pese a que sabemos que nuestro tiempo es limitado pasamos mucho tiempo desperdiciándolo en un montón de nimiedades que después con el tiempo ya ni tienen sentido sí es así con el exacto no queremos decir pero llega un momento en el filme donde un par de diálogos hacen notar lo irrelevante que es una pelea estúpida ¿no? y de cuánto tiempo perdemos en esta búsqueda de tener la razón solo porque sí además algo a destacar que Gael García es quien sale en esta película él es de hecho uno de los protagonistas y muy bien muy buen trabajo ¿no? las actuaciones de todos fueron sensacionales les creí todo hay una escena de terror a mí sí terror brutal esta escena de la mujer fracturada wow tiene un padecimiento pero ya no contemos más vean esta película sí creo que está en tu top 10 ahora mismo de hecho la posición 10 para mí está como media tabla como te había dicho pero te había dicho que había un combo es que yo tengo pero que bueno te interrumpo porque está en la 9 el llaman a la puerta exacto que también es de él ¿no? exacto está cañón que esté en dos películas de un director o sea dos del mismo llaman a la puerta igual o sea cuando tienes tu primera aproximación a este a este filme y ves a un ex luchador de la WWE te hace dudar un poco es como como las películas donde está John Cena a la roca y ahora este hombre ¿no? dices creo que están buscando el blockbuster solo por el blockbuster pero cuando realmente entras al filme y te dejas llevar por la película es una película de ciencia ficción que habla de un cataclismo y sinceramente yo de Dave Bautista no esperaba nada en la actuación y terminas entendiendo todo la parte ruda la parte tierna la parte de desesperación de por favor por favor hagan esto porque sabemos cosas ¿no? wow es un un approaching totalmente nuevo al género de terror creo que este este manejo de de fin de mundo invasión de hogar terror me pareció fantástico y creo que nuevamente vemos a Shyamalayan no a Shyamalayan fuck no termino de pronunciarlo bien a Shyamalayan hacerlo increíble es una narrativa distinta pero no necesitas de grandes efectos especiales necesitas un set que es el mismo todo el fucking tiempo y eso eso lo hace muy bien tanto en viejos como en esta es un solo set o sea digo al anilicio de la de viejos sale un hotel y todo pero la historia se desarrolla en un lugar particular y lo mismo pasa con esto es una cabaña es una cabaña de repente trae estos estos movimientos de lo que está pasando en el mundo pero realmente el 90% es un solo set entonces cuando tienes un solo set esto se convierte como muy teatral o sea dejas a un lado todos los elementos secundarios de efectos especiales y te metes en la situación el personaje lo que está ocurriendo realmente lo que están tratando de decirnos lo que están tratando de contarnos y ambos filmes Fer lo hacen de manera gloriosa a mí me encanta este año vimos bastante terror de nueva generación y creo que Shyamalan lo hizo fascinante en estos dos filmes sí algo que está interesante es que la forma en la que la gente recibe esas historias no es la mejor es decir si ustedes googlean no sé Rotten Tomatoes obviamente ya se descubrió que todos estos calificaciones obviamente se pueden falsear pero más allá de eso como que siempre he visto este fenómeno en que las películas de él a excepción de Glass que creo que ha sido la que más reconocida que tiene que ver con superhéroes creo que es por eso pero adicional a esa el resto de sus películas como que siempre está súper mal calificada digo es una es una cosa que a mí me da igual porque yo nunca me he dejado llevar por la calificación de la audiencia ni de los críticos ni de nadie o sea como que para mí lo chido de cine es que tú tomas tus propias decisiones o sea es totalmente irrelevante si le pusieron una estrella o 10 pero me llama la atención eso ¿no? como que siempre estas historias no son tan bien calificadas pero en lo personal pues a mí me gustó es que no son historias fáciles Fer o sea perdón porque piensa en el Star School el Star School quiere historias fáciles de metabolizar estos filmes tocan fibras duras de ti a tal grado que como siempre lo decimos cuando reseñamos películas que nos importan te ve reflejado en la situación o sea por ejemplo tú y yo inevitablemente nos vimos reflejados en la situación de la primera película de viejos y nos hizo cuestionar sobre wey tú y yo nos vamos a ser viejos juntos ¿no? eso es tú cabrón ¿qué va a pasarnos? ¿cómo va a ser? y de repente en el filme ves situaciones donde te están tratando de marcar un camino del cómo va a ser y inevitablemente ves eso reflejado en tu vida a veces para bien a veces para mal y los momentos para mal son momentos críticos y las personas pues como que dicen oye yo ya tengo una vida tan fuerte en el mundo real que yo solo quiero llegar más al sillón y que me hagan feliz y de repente estos filmes no te hacen felices te cuestionan todavía profundidad tu ser y eso eso no está fácil o sea que a mí es lo que me gusta de este de este tipo de historias de terror que como tú decías se meten en los horrores de la propia humanidad de la psique humana de cómo responderías a ciertos estímulos de cómo ponen a prueba tu propia moral y tus valores bajo ciertas situaciones en las que tendrías que tomar ciertas decisiones que que te contradicen ¿no? o sea por ejemplo en esta película en la de Llaman a la Puerta por supuesto o sea yo yo lo pienso y por supuesto que sería capaz de hacer lo que pasó en la película si yo viera por ejemplo que tú estás en riesgo claro o sea por supuesto lo haría sin pensarlo ahí no me cuestionaría de que si mis valores la verdad o sea ahí saldría mi más profunda oscuridad ¿no? y creo que eso está muy cañón o sea a mí lo que me gusta de eso es que que te pone en esos lugares incómodos de mucha introspección y quizá eso por eso es como que la gente no le encanta porque pues ya de por sí el mundo está bien difícil la vida está bien difícil creo que lo que muchas personas buscan en los contenidos es como que te entretengan y ya está y que te olvides de ese mundo difícil y al contrario creo que estas películas como que te meten más en esa complejidad sí totalmente eso me lleva y perdón por saltarme una tuya pero te decía que era como un combo a una tercera que está muy ligada a este género de terror y a este tipo de narrativas aunque ya no es de Mr. Knight ya no esta se llama Dejar el mundo atrás también está en Netflix y son de estas películas que vimos en esta semana igual es un terror distinto muy parecido a Llaman a la puerta porque inclusive ocurre una situación muy parecida a Llaman a la puerta fíjate que esto no está en mi listado y no está por una simple razón a diferencia de las películas desde mi perspectiva por supuesto todo esto es bajo mi propia perspectiva pero a diferencia de las películas de Chey Malan al final si bien no es como que vivieron felices por siempre al final hay una resolución un desenlace y siento que esta película ¿sabes cómo se me hace? ya sé cómo lo voy a describir esta película de Dejar el mundo atrás es para mí el equivalente de la película que fue que hablaba sobre los niños ¿cómo se llamaba? sobre cómo se roban a los niños y trata trata de blancas bueno no trata de blancas trata de personas con los niños la que hizo este latinoamericano muy pro pro Trump exacto ya ni me acuerdo su nombre ya esa película para mí esta película Dejar el mundo atrás es el equivalente de esa película es decir es súper propagandística y a mí ese tipo de películas no me gustan porque no resuelven nada no no te cuestionan solamente como que son de esas películas tan sesgadas tan hechas bajo el privilegio en todo sentido de quién la produce los Obama de quiénes actúan o sea el reparto está brutal es como que tengo todo el dinero tengo la capacidad de tener a todos aquí y solo son de esas películas que ponen en la mesa una agenda es decir yo entiendo que todas las películas y todos los directores tienen una agenda tienen un sesgo tienen un pensamiento eso me queda claro pero creo que hay películas que todavía tienen mucho más enraizado ese objetivo y para mí esta película siendo que lo pareciera que lo que quiere hacernos sentir es que uno sospechemos de no es que aquí hay 10 mil mensajes escondidos desde tan solo el hecho de que te hayas tomado la molestia de que cuando sale el mapa a Estados Unidos pongas un QR por el simple morbo de que sabes que la gente y todos los conspiranoicos van a tomarse el tiempo de ponerle pausa a ese frame y escanear y que te manda una página siento que son señuelos demasiado obvios sabes es como Hansel y Gretel esta película te fue dejando semillitas para que tú te aloques y caigas en algo que yo llamo el fenómeno de las masas de incertidumbre es decir la propia película siento que es un caballo de Troya para que desconfiemos unos de los otros para que nos cuestionemos qué está pasando en la película y nos distraigamos de las preguntas realmente correctas y por eso es que yo no la metí en mi listado porque para mí es una película súper maliciosa siento que tiene un objetivo de decirnos miren la unidad es una mierda y siempre va a ser así y siempre vamos a ver por nuestros propios intereses y no hay nada más que hacer y a mí ese tipo de narrativas no me encantan sabes no me gustan porque en realidad no aportan nada y solo te sumergen en este pánico masivo y en esta confirmación masiva y siento que además es una oda al está bien está bien ser individualista está bien ser egoísta está bien como que resalta un montón los valores de esta época los valores negativos de esta época y por eso no me gusta es que tú lo mencionaste bien el que no te guste no significa que sea relevante para mí fue absolutamente relevante sobre todo por este miedo que pusiste en la mesa Fer porque hace que se normalice esta individualidad y basta comer el mundo Fer y ese es el mundo hoy o sea primero de donde viene yo antes cuando estábamos viendo el inicio de la película y sale quienes son los productores ejecutivos y decía Michelle Obama y decías ¿qué? y te das cuenta que cuando rascas ellos ya tenían un proyecto de productora y este es uno de los primeros proyectos donde participan y ellos deciden participar porque leyeron el libro que se llama Dejar el mundo atrás y lo decidieron llevar a esto significa que la narrativa de normalización de la violencia social que hay afuera por eso da miedo este filme es así o sea están planteando un escenario de qué pasaría si ocurre un blackout el blackout tú y yo lo hemos platicado en múltiples ediciones lo hemos llevado al mundo académico lo hemos llevado a las conferencias que damos esta posibilidad de qué pasaría si un día todo el sistema como lo conocemos basado en tecnología solo dejara de funcionar y en ese dejar de funcionar detrás de este filme si hay un objetivo si hay un ataque si hay unos hackers involucrados hay luchas hegemónicas de países vengándose del país número uno que durante décadas los oprimió y qué pasaría en un estrato social con privilegios donde el privilegio es enterarte antes que todos eso es una de las de las frases que ocurre dentro del filme Fer todo lo que está planteando es un escenario real no es ni siquiera de ciencia ficción es un escenario que podría ocurrir ahora mismo en este instante que creo que eso es lo que más daño hace o sea que tú por ejemplo estés afirmando eso para mí es parte del daño que hace la película es como decir voy a poner ya me acuerdo cómo se llama la otra película la película se llama el sonido de la libertad y lo mismo podríamos decir es como es que lo que está pasando en la película de sonido de la libertad es lo que puede estar pasando ahorita y es la paranoia en la que entraron todos los papás del mundo diciendo que ahora ya en cualquier lugar y todo mundo quiere robarte a tus hijos ojo no estoy diciendo que no existe el problema no estoy diciendo que no exista un grupo de crimen organizado que esté enfocado en robarse a los niños y sacarle los órganos y traficar con eso pero el que una película haya provocado tal paranoia en la que ahora los padres ya ni siquiera pueden ir al parque con sus hijos eso me preocupa lo mismo está pasando contigo es que la película está retratando algo que está pasando ok pero la película no está evitando que yo cambie mi vida después de ver la película lo que a mí me parece absolutamente relevante es que está normalizando algo que tú y yo sabemos que está mal y ojo se está normalizando es que para mí la película muestra un píxel pero muestra ese píxel de la realidad que sí sí existe no estoy no estoy negada a eso pero lo muestra como si fuera toda la fotografía no y eso es lo que a mí no me gusta de esas películas pero el lado de la fotografía que muestra son de las personas que tienen privilegio o sea estás viendo el escenario VIP de cómo va a haber alguien en el fin del mundo pero eso a ver qué es lo que hace por eso te digo que es una narrativa llena de un montón de sesgos horribles porque lo que hace es que la gente diga claro los ricos deben morir o sea y es yo no estoy a favor de los ricos ni voy a ponerme aquí a defender a ningún rico pero el tema es que sí tienes razón pero ese es un píxel de la gran complejidad que es la realidad es que el otro píxel ya fue narrado por múltiples películas no 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 es que para mí yo no estoy de acuerdo o sea yo no estoy de acuerdo porque lo que esta película está planteando son puras ideas de división a ver voy a ponerte una cosa y cuando viste por ejemplo Mr. Robot que planteaba el mismo escenario que está pasando acá de hecho la relación de Mr. Robot y este film el mismo director si está relacionada habla del cataclismo porque Mr. Robot si te gusta Fer porque Mr. Robot a pesar de que también tiene esta parte de la conspiración de los corporativos hace algo que no hace esta película Mr. Robot siempre te plantea una decisión que tú puedes tomar para cambiar las cosas te da un sentido de agencia y esta película te lo quita porque qué pasa cuando tienes un mundo tecnológico o sea a mí la foto al final de esta película debería ser la conclusión que yo me llevo y por eso me parece relevante a dónde estamos moviendo al mundo en este momento ahora que la conversación del año que viene se va a convertir hiper tecnología con la llegada de la inteligencia artificial con la llegada de la automatización de todo y las personas nos están cuestionando en qué tipo de plataformas y en quiénes estamos dejando la estructura básica de la sociedad lo que pone esta película es el fin de esa sociedad o al menos el nacimiento de una nueva pero que puedes poner a un país hegemónico en riesgo de rodillas tecnológicamente desconectándolos eso es una hipótesis Fer que ya no es de futuro es de presente y ojo vamos a un escenario donde vamos a estar más condicionados por la tecnología eso me queda claro y eso está bien eso lo relevante de este filme sí pero el problema es que tú lo estás viendo así tú dices lo relevante es que puede haber un blackout ok pero para mí lo relevante de la película no es eso porque el discurso no se carga eso sino el cómo reacciona el ser humano ante esa situación en donde pareciera que no tiene sentido de agencia por eso te digo esta película hace muy mal en eso te quita el sentido de agencia en el de mira solo hay dos mundos este o este y te jodiste porque tú estás en este y no es realidad se llama sobrevivencia y pasa en los juegos del hambre igual una película que acaba de ser estrenada que fue como la precuela plantea el mismo escenario es mira cómo la humanidad se desvanece en cuanto tienen que sobrevivir sí yo a ver insisto entiendo las tensiones entiendo las fricciones que se dan en todas las historias que hablan de un escenario posapocalíptico eso lo entiendo perfecto pero todas esas películas siempre te ofrecen un desenlace en el que al final del día tú puedes tomar una decisión porque así es la realidad o sea lo que quiero llegar es que la película no es la realidad porque tú en la vida real en esta vida sí podría o sea tú puedes tomar hoy acciones en el presente para evitar ese catástrofe 100% y la película lo que te está mostrando es ah pues no ya te chingaste no hay opciones pero es que esa película la película no tiene que instruirte a eso Fer no ese es un tema que tú como espectador pero a ver sí no tiene que instruirte pero es lo mismo que ha pasado con el cine y con este tipo de películas sesgadas en toda la vida por eso dije es propagandística es propaganda y a mí no me gustan las películas que son propaganda porque básicamente lo que hacen es que las personas confirmen y piensen ah sí entonces no tengo opciones entonces puedo seguir haciendo mi vida como hasta ahora entonces voy a seguir consumiendo entonces voy a seguir haciendo las cosas que hago pero eso no es responsabilidad del director no yo no estoy responsable pero sí es responsabilidad de quien lo produce o sea a eso voy yo no estoy diciendo que que el director está bien o está mal o sea al final si tomó el proyecto si tú fueras los Obama si tú fueras los Obama ¿por qué lo hiciste? ¿por qué le metiste dinero a esto? pues porque quiero estar en una agenda propagandística por eso la agenda propagandística es oigan estamos en una nación así de frágil sí y pero yo no estoy a ver es que no me sigue sin entender el tema que yo no estoy diciendo que la fragilidad no sea real la fragilidad es real y la han abordado un montón de autores yo no estoy diciendo que eso no es real ya está lo que para mí no es real porque en la vida real no es real es que no haya opciones cuando te cae una bomba ¿qué opción tienes? piensa en Nagasaki es que justo a eso voy no es cuando te caiga la bomba es ¿qué cosas desde hoy puedes hacer o diseñar en tu vida para poder evitar eso? ese es el objetivo de la ficción llevarnos a un escenario pero no el objetivo de esta película es propagandística pero eso provocó en mí es decir en mí sí lo logró lo logró a grado que te dije que no te haya gustado significa que no es relevante para mí es relevante porque te lleva a un escenario ya no de 20, 30, 40, 50 años de mañana en donde este escenario puede ser mañana y si sabes que puede ser mañana es decir ya lo tienes en la frente ¿qué puedes hacer hoy como ser humano para pre-reaccionar pre-prepararte? y aquí te llevo a un mensaje es cuando tú escaneaste porque tú escaneaste fuiste al sitio web te diste cuenta que las teorías es que en ese lugar están todos los preppers que pudieron y tuvieron el acceso a prepararse a un escenario tal cual aquí en México el fin de semana pasado estábamos frente al segundo monolito más importante del mundo y justamente una de las conversaciones que nos dijeron es mira observa si es el lado de la colina y sí había módulos donde ya había como una comunidad de personas que habían pagado más de 10 millones de dólares por estar ahí y por tener subterráneos porque ese lugar es perfecto para tener un resguardo un búnker un búnker y ellos construyeron ya una mini ciudad subterránea en ese lugar y tú y yo platicábamos de wow que locura y de repente vimos la película o sea lo que está dejándonos ver es que en este momento los datos que hay la información que tiene es estamos así de cerca así de frágil a un fenómeno global sin el COVID no nos dio ninguna lección este fenómeno global de caída de sistema puede darnos una lección brutal esta película anticipa ese momento que está a la vuelta de la esquina y sí no te da opciones no está qué opción va a tener alguien frente a la caída de un sistema que hoy insisto en la realidad si hay opciones y por ejemplo lo que yo he estado diciendo en mi newsletter y en todas partes sobre la inteligencia artificial y el uso de la misma es no te enajenes con eso balancea tu vida es decir hoy estamos en opciones en opciones que todavía podemos tomar en decisiones que todavía podemos ejecutar y para mí esta película insisto igual por eso no hablamos del sonido de la libertad son películas que si bien te muestran una realidad que ojo si existe y que si es posible y que es muy plausible no no hacen más que abusar de esas posibilidades para encasillar a las personas en un miedo paralizador y no te parece que la opción es este tipo de contenido que hablamos o sea la película no tenía que darte opciones que opción te iba a dar no me entiendes mira a ver voy a poner nada más uno final para ver si con esto logro hacer que entiendas mi punto o sea no estoy no quiero hacerte cambiar de opinión simplemente estoy haciendo que visibilices mi punto y mi punto es tu punto ya lo vi ya lo entendí pero no es una labor que la película tenía que llevarnos y yo no estoy diciendo que la película tenga que hacer eso lo que si es una labor pero así mismo la película para mí la película es un lavado de cerebro que la gente está a favor y que la gente que le gusta es como si si es cierto a mí me gusta yo no estoy de acuerdo o sea a mí lo que me deja como lección es estamos a la vuelta de un fenómeno esto no es ciencia ficción esto es realidad es que no es ciencia ficción la película para empezar Fer está planteando un escenario donde la tecnología nos lleva a un escenario por apocalíptico pero eso no es ciencia ficción o sea es que ahí entonces ya tendríamos que entrar no es una película de ciencia ficción no te está llevando a 10 años hacia adelante no por eso no es ciencia ficción por eso no es ciencia ficción bueno vale te estamos mostrando un escenario de ficción donde como la ciencia como dice Fer la tecnología no tiene nada que ver con la ciencia ok aquí la tecnología si tiene que ver y te está llevando a un escenario donde un país dependiente como sistema de esto se puede ir y se puede poner de rodillas tú que lo ves puedes sentir terror que es la razón por la cual la puse en esta trilogía puedes sentir terror de estar viendo esta realidad y lo único que te queda como ser humano es preguntarte que puede evitarla pero el que puede evitarla no es una chamba que tiene que hacer la película es una chamba que tienes que hacer tú como espectador si tú como espectador solo dices uy es inevitable pues vale es una forma de reaccionar así reacciona al estar oscuro pero si tú te sientas y la ves y dices fuck sentí terror ahora sí qué pregunta te puedes hacer para evitarlo qué cosa puedes hacer para salvarte esas preguntas son las que van en la profundidad después de ver esta película y por eso me parece relevante estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ok como nos saltamos la mía la número 8 por hablar de esta trilogía o de esta triada de películas voy a decir mi 8 y mi 8 es una película súper linda que la verdad me encantó porque pues es la fantasía con la que crecimos muchos de nosotros sobre todo si te gustaban los videojuegos y estoy hablando de Super Mario Bros es una película que me recordó como la infancia como que me hizo sentir de ay sí y las cosas que hacía Mario Bros y que si bien es una historia que ya conocemos o sea ya sabíamos antes de ir al cine de qué se iba a tratar la historia al final del día creo que lo logran muy bien es una de las pocas películas que dio este salto ¿no? y a diferencia de Sonic u otras que la neta les fue muy mal unas que hasta las tuvieron que rehacer con esta película no pasa eso siento que conserva muy bien la fantasía de lo que significa el videojuego y como los superpoderes y como también la emancipación y la independencia que tiene Peach como princesa y que ya no necesita que nadie la salve porque pues ella tiene sus propios poderes o sea creo que el giro que le dieron a los personajes manteniendo su esencia pero adaptándolos a una narrativa moderna en un mundo de 2023 me pareció brutal y todos los efectos especiales y ¿sabes qué me encantó? en la parte donde hacían la carrera la carrera como final de la película todo o sea te recuerda cuando eras niño yo no sé ustedes pero yo me imaginaba eso o sea era como una super aventura no sé como que como que todo lo que pasa es claro y cuando le apretamos al control tal poder y salía tal cosa todo eso era ver un Mario Kart en vivo fue genial me encantó además creo que uno de los momentos más icónicos es cuando Bowser canta la de Peach creo que todos todos en algún momento la cantamos o sea y hacíamos esta voz jazz grave enamorada de Bowser o sea vimos al villano en su aspecto más melancólico amoroso enamorado obsesivo eso es un mal es un amor nocivo pero siente amor al final del día él lo único que quiere es enamorar a Peach y esa canción es desesperante o sea desesperante un amor desesperado está gritándonos por favor hazme casa Peach lo hace de manera brutal yo la vi tengo que confesar como unas cinco veces después de que tú y yo la vimos porque en el avión estaba la película y la vi y la vi la vi la vi sin audio la vi con audio la vi con o sea la vi en todas las posibilidades y si me encanta yo no la metí en este listado Fer porque sabía que iba a estar de tu lado porque creo que la foto de lo que pasa con Super Mario es que vimos un año plagado de un fenómeno llamado Brand Movies donde puedes acomodar por ejemplo lo que pasó con Mattel y Barbie hay Brand Movies también vimos Tetris en la categoría de videojuegos también estuvo buena o sea Tetris toda la historia que nos enseñó Apple TV de cómo se desarrolla el juego Tetris quien lo programa la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia como inclusive los departamentos de inteligencia de cada país estaban involucrados en la propiedad intelectual de lo que se estaba haciendo con Tetris me parece algo que tú como jugador videojugador no tenías ni idea y te lo pone como escenario y también vimos Gran Turismo o sea creo que si bien no está en el top 10 pero lo pongo como adentro del fenómeno una vez más los videojuegos mostrándonos el potencial que como industria tienen es decir el doble de tamaño de Hollywood y casi el triple estamos llegando a 2.7 veces lo que Hollywood produce y ves como un juego que era de Playstation Gran Turismo de coches y carreras de repente se puede convertir en un deporte oficial donde el crossline entre el videojugador de control al piloto de coche en tiempo real real o sea el coche real como humanamente real la línea es cero y este juego nos habla de ese proyecto que hubo del equipo de Nissan para tratar de crear a un jugador que nace de los videojuegos llevarlo a la carrera profesional del mundo real de carreras rompiendo esa división entre que es virtual que es real esa película me gusta por lo que pone tecnológicamente de cómo puede un deportista de alto rendimiento venir de un mundo virtual para convertirse en un deportista físico creo que ese fenómeno de los brand movies y lo que vimos como fenómeno de los videojuegos me pareció brutal en este año estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black bueno como tú ya mencionaste a Tetris y Gran Turismo me toca de nuevo a mí y la que está en mi top 7 o en el número 7 es Spider-Man a través del Spider-Verse ¿no? y de nueva cuenta o sea desde que vimos la primera animada fue una locura ¿no? ahora aquí después de enterarme de todos los maltratos que ha sufrido el equipo y todo eso la neta sí me desilusiona un montón porque digo güey es un gran trabajo es un trabajo exquisito es que no puedo con la cantidad de variables que hay dentro de la película y dentro como que sus propios Spider-Verse dentro de la propia película que son maravillosos es una película que tienes que ver y rever porque hay tantos detalles y tantos estímulos visuales que entiendo corresponden a esta era ¿no? pero más allá de eso a mí lo que me gusta mucho y por lo cual la valoro más allá de la historia porque a mí ojo aquí vale la pena mencionar que Spider-Man no es ni de cerca mi superhéroe favorito pero me gusta mucho como como esta posibilidad o sea siento que que Barbie es todo lo que tú quieres ser y Spider-Man es lo mismo es como el equivalente de Barbie pero en una versión más masculina ¿no? porque hay un montón de posibilidades de ser Spider-Man y todas ellas tienen una interrelación en la historia y eso me parece muy lindo o sea que haya un Spider-Man que es un puerco otro que es un basqueado no sé o sea como que todas las posibilidades de Spider-Man me gusta muchísimo y también me gusta porque aprecio mucho el trabajo de animación creo que estamos viviendo un auge super cañón de las historias animadas tanto en series como en películas como en cortometrajes o sea yo cada vez veo más esta cultura de animación que se está haciendo cada vez más sofisticada y que al ser animación pues las posibilidades son infinitas ¿no? no hay límites del espacio-tiempo que ofrece el mundo físico real y creo que eso es algo que la animación ha sabido explotar muy bien en los últimos años por eso sí me dio un poco de coraje como enterarme de que no les estaban pagando tiempo de que pues obviamente lo super quemaron porque había una fecha de entrega que casi era imposible bajo esa el lente y esa excepción de que pues detrás de esa película a saber que hay personas en un estado de empleo a lo mejor no dignificado y todo eso pues aún así no puedo dejar de valorar y apreciar la obra como un producto final que está increíble coincido contigo creo que estas dos películas de Spider-Man son el escenario icónico de cuando alguien nos pregunta cómo lucía la animación en el 2020 ¿no? porque por ejemplo dos décadas antes cuando te preguntaban cómo luce la animación inevitablemente se te viene Pixar o DreamWorks es como son los dos estudios que pusieron un estilo y pusieron la tecnología disponible para lograr eso y de repente dos décadas después tienes esta obra de arte o sea me parece una película lo mismo que hice con Mario Bros en cuanto terminaba Mario Bros ponía de otra vez Spider-Man la vi cinco veces al menos y esa posibilidad de irme a todos los ángulos la vi con audio sin audio la vi con muchas variables sí me parece una joya absoluta yo también la pongo en ese mismo nivel Fer fue relevante por lo artístico que tiene cada cuadro cada frame y es que la mezcla de técnicas que hay ahí o sea es brutal es brutal porque como tú dices es como el epítome de la tecnología disponible en este momento el poder computacional que hay en este momento pero combinado con el talento que hay en este momento entonces como que tiene todos los elementos de o sea que si en el futuro en no sé 200 300 años alguien ve esto posiblemente pueda comprender qué es lo que estaba pasando en todo sentido es que todos los estilos están ahí todos y cada uno hay animación blanco y negro animación old school animación hasta en plastilina animación o sea y de repente te das cuenta cuando ves cuadro por cuadro y ves cada uno de los personajes porque también cada personaje cuando estás en el multiverso está animado de acuerdo a su tiempo claro hay unos que son muy nítidos todos pixelados entonces de repente traes a 400 Spider-Mans persiguiendo a un Spider-Man entonces cada uno de esos 400 tiene su propia vida dentro de ese metaverso y se ve luce y actúa como el el universo que representa ¿sabes? y eso ponerlo en el filme wow debió haber ser yo me imagino las discusiones yo también estoy contigo me siento desolucionado al saber todo lo que ocurrió humanamente dentro del filme o sea todos los animadores llevados a términos de burnout y explotados para poder lograrlo o sea yo no estoy a favor de que de que los humanos lleguen a ese nivel de la explotación el resultado final es impresionante el costo no estoy de acuerdo sin embargo si hay que ponerle como un de pie una ovación de pie a este filme porque nos llevó a la síntesis narrativa a la síntesis visual al ritmo y a la cadencia que requiere cada personaje para contar algo que en papel suena brutalmente complejo o sea imagínate llevar esto con guiones a Sony para hablar del proyecto y convertirlo en esta majestuosidad visual más sonora más narrativa wow o sea de pie creo que la mejor película de animación que he visto jamás es brutal de pie este Spiderman estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black eso me lleva a mis seis Fer y mis seis está muy ligada a lo que acabo de decir con lo de Spiderman los Fableman yo soy súper súper fan del trabajo de Steven Spielberg y esta película que te lleva mucho a dónde estaba la cabeza de Steven Spielberg cómo creció Steven Spielberg cómo fue desarrollando su estilo a través de esta historia wow o sea es un tema íntimo es un tema casi histórico de la historia del cine de cómo es que realmente importa cuando tú estás contando una historia y logras entender el impacto tecnológico que hay en el desarrollo inclusive de cada salto que el cine ha tenido en el camino wow es una historia muy individual muy íntima para los seguidores de Steven Spielberg cosa que yo sí soy y creo que los Fabelman nos llevan a escenarios interesantes y a una lección de cine que todo mundo aprendió que era identificar el horizonte y algo que quiero rescatar John a diferencia de ti que yo no tengo o sea yo no soy no es que no sea fan de Steven Spielberg pero creo que tú eres más fan que yo de él mucho más pero algo que a mí me encantó es la actuación de Michelle Williams que wow wow o sea como que a mí eso sí me llegó eso sí me llegó no está la película en mi top 10 pero qué bueno que la traes porque el trabajo que ella hizo y y de cómo una mujer pues atravesaba este momento en el que quería otra vida pero estaba en una vida y dar ese brinco y cómo iba a ser juzgada y no y como que estaba muy cañón ver de cerca cómo se vive esa forma o ese momento y esa crisis en las que en la que quieres estar en otra vida o hacer otra cosa de tu vida pero pareciera que ya te sometiste a una y entonces no te queda más que aceptarlo no me parecía brutal no te queda